Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña, somos bondas la colmera. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña. Un saludo para toda la masa que le gusta la música sierreña.